Hola Scorpio, ¿cómo estás? Vamos a empezar esta pequeña lectura y vamos a sacar la cartita del día, ¿no? Hoy 13 de marzo, vamos a ver qué consejo te quiere dar. Estoy aquí con el tarot de los ángeles y vamos a ver entonces, ¿no? A ver qué consejito dan. Vamos a ver. Elegir una cartita para ti, Scorpio. Aquí, 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 aquí. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. Tenemos aquí al ángel del cielo, es un guardián, un protector. Ok, esta carta te quiere acompañar el día de hoy y, bueno, te dice que no te preocupes de nada, que ahora sí que la suerte está contigo, o más bien no la suerte, sino el poder divino, se podría decir, o la ayuda del cosmos, como tú le quieras llamar. Está contigo. Hay cierto apoyo espiritual, hay cierta luz para ti este día, al menos el día de hoy, que te estará acompañando. Así que ten mucha confianza en ti, ten mucha fe, ten esta, esta, ¿cómo se dice? Seguridad. Seguridad en ti y en lo que te rodea. Confía, confía, muévete como pez en el agua, que realmente, ahora sí que tienes todo el apoyo de ahí arriba, de este ángel al menos, ¿no? Que te quiere proteger, que te quiere cuidar. Escorpio, tú tienes una capacidad para, ¿cómo se dice? Para poder generar la energía que tú quieras a tu alrededor. Es decir, si tú te mantienes con ciertas expectativas de la vida y tienes mucha fe en eso, tú lo puedes generar en tu exterior, atraerlo. Igualmente, si te mantienes con cosas negativas en tu mente, en tu fe o en tu creencia, creencias muy negativas, es lo que te va a llegar. En ti es mucho más elevada este poder de intuición o de atracción. Entonces, por ello es muy importante que tú tengas esta limpieza emocional, o sea, esta luz interna, más bien. Que la mantengas y que te llenes tu cabecita, tu corazón de cosas muy bonitas, de cosas muy bellas, muy positivas. Y eso es lo que va a llegar a tu exterior. Te digo, tienes esta carta que te puede estar acompañando y que esta luz, esta energía, sobre todo es vibración. Manténlo así y trata de mantenerlo siempre. Te digo, es que tú eres capaz mucho de generar lo que está dentro de ti, atraerlo hacia el exterior. Análizalo, analízalo y no dejes de concentrarte en la energía de paz, en la energía de amor, en la energía positiva. Un fuerte abrazo, este ha sido todo. Tengo un excelente día. Hoy, hoy para ti es para brillar. Si no lo aprovechas, ese es tu problema. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Fue un placer estar el día de hoy contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!